Fue un fisiólogo británico nacido en 1866. Estudió las actividades hormonales. Se le atribuye el nacimiento de la endocrinología. Respuesta. Se trata de Ernest Henry Starling, un médico británico que estudió en el campo de acción hormonal, demostrando que la secreción del páncreas era estimulada por el humor y no por los nervios. Saturno, tengo que confesarte que soy amante de las donas. Si no como una, te juro que me muero. Tienes la fortuna de poder hacerlo, Isaac, pues te cuento que los diabéticos no pueden comerlas porque contienen azúcar. Sí, sí, había escuchado sobre esa enfermedad, pero ¿tiene alguna relación con el sistema endocrino? Bueno, la diabetes es una enfermedad en la que el nivel de glucosa o azúcar en la sangre es más elevado de lo normal y ocurre cuando el páncreas no produce suficiente insulina para regular la cantidad de azúcar en la sangre. Lo estoy apuntando todo. Excelente tarea. Ahora hay más que apuntar porque en el siguiente video verás más glándulas del cuerpo humano. Continuando con las glándulas endocrinas del resto del cuerpo, la glándula tiroides tiene forma de herradura y está justo delante de la laringe, en el cuello. Está controlada por el hipotálamo y la hipófisis porque esta glándula es crucial para el desarrollo y el crecimiento. Imagínate, de esta glándula depende la metamorfosis de un ranacuajo en una rana adulta. La tiroides produce las hormonas trillodotironina y la tiroxina, que son las que activan el consumo de oxígeno en el metabolismo de las células. En el caso que esta glándula fabrique hormonas en exceso, se le llama hipertiroidismo. Cuando trabaja poco, se le conoce como hipotiroidismo y puede causar cretinismo en niños, aumento de peso y tensión baja. Las paratiroides son dos pares de glándulas ubicadas al lado de los lóbulos del tiroides. Excretan las hormonas calcitonina y paratiroidea, que es la que ayuda al cuerpo a mantener una concentración del calcio estable. Si las glándulas paratiroideas producen cantidades excesivas de hormona, se le denomina hiperparatiroidismo, donde el nivel del calcio en la sangre aumenta más de lo normal. En caso no se produzca suficiente cantidad, se le llama hipoparatiroidismo, donde la sangre tendrá muy poco calcio y una excesiva cantidad de fósforo. El timo es un órgano que tiene dos lóbulos, que tienen por función principal producir linfocitos. El líquido que proviene de la sangre, llamado linfa, transporta glóbulos blancos al timo, donde se multiplican y se transforman en células especiales de lucha contra las infecciones, y es importante para el desarrollo de la inmunidad ante diversas enfermedades. El páncreas es una glándula mixta, que tiene funciones endocrina y exocrina. Es exocrina porque produce jugo pancreático hacia el duodeno para la digestión, y es endocrina porque libera insulina, hormona que reduce el nivel de azúcar en la sangre, y glucagón, hormona que cumple una función inversa cuando se presenta un déficit de azúcar. En caso que el páncreas no produzca insulina, aumentará la glucosa en la sangre y puede provocar una diabetes. Las glándulas suprarrenales están formadas por una zona interna, denominada médula, y una zona externa que recibe el nombre de corteza. Ambas se localizan sobre los riñones. La médula suprarrenal produce adrenalina, hormona que ayuda al organismo a enfrentar situaciones de peligro. Las glándulas reproductivas femeninas son los ovarios y están situadas a ambos lados del útero. Estas glándulas con forma de almendras producen óvulos y expulsan un grupo de hormonas denominadas estrógenos, necesarias para el desarrollo de los órganos reproductores y de las características sexuales secundarias, como son la amplitud de la pelvis, crecimiento de las mamas, vello púbico y axilar. Otra hormona segregada por los ovarios es la progesterona, la cual ejerce su acción principal sobre la mucosa uterina en el proceso del embarazo. Las gónadas masculinas son los testículos y se encuentran suspendidos en el escroto. Estas glándulas producen espermatozoides y testosterona, que es la hormona que estimula el desarrollo de los carácteres sexuales secundarios masculinos, como son la voz gruesa, vellosidad, mayor masa muscular, entre otros. Saturno, entonces aquí no funciona la frase, más es mejor, ¿verdad? Tú lo has dicho, aquí sería calidad en vez de cantidad. Ya veo, y entiendo mucho más los procesos del cuerpo humano. Qué chévere es que las glándulas trabajen de manera tan precisa, aunque a veces fallan y envían hormonas de más, hormonas de menos. Así es, veo que has comprendido muy bien el concepto, Isaac. Sí, la verdad, antes no entendía los procesos del cuerpo humano, pero ahora me queda mucho más claro, hasta me siento como Robert Hooke descubriendo la célula. Solo que Robert Hooke observó un corcho en un microscopio. Tú de alguna manera estás entendiendo qué son y para qué sirven las glándulas endocrinas. Hablando de eso, apunté las 10 principales glándulas endocrinas. Menciónalas, Isaac. A ver, glándula pituitaria, el hipotálamo, el timo, la glándula pineal, los testículos, los ovarios, la tiroides, las glándulas adrenales, las paratiroides y el páncreas. ¡Excelente trabajo, Isaac! Resumiendo, el sistema endocrino influye sobre todas las células, órganos y funciones del organismo. Es fundamental para regular el estado de ánimo, el crecimiento y desarrollo, el funcionamiento de los distintos tejidos y el metabolismo, así como los procesos reproductores. El sistema endocrino es el conjunto de glándulas que son las que seleccionan y extraen los materiales de la sangre y fabrican a las hormonas para que puedan ser utilizadas en otras partes del cuerpo. Es así que se liberan más de 20 tipos de hormonas diferentes directamente a la sangre, donde son transportadas a otras células y partes del cuerpo para su correcto funcionamiento. Siempre en la cantidad correcta porque las variaciones no siempre son buenas. Las glándulas endocrinas más importantes son la hipófisis, la tiroides, paratiroides, timo, páncreas, suprarrenales y las glándulas reproductoras masculinas y femeninas. Saturno, ahora ya sé que haciendo ejercicios produzco endorfinas y las endorfinas me hacen sentir saludable. Por cierto, voy a buscar una aplicación para hacer ejercicios mucho mejor. Mantén esa rutina de ejercicios y qué bueno que pienses en instalarte una app. Sí, pero ahora me tengo que ir temprano porque le prometí a mi madre que iba a hacer las compras. Me dijo, Isaac, si es que sacas buenas notas en el examen, pues te hago un chifón y parece que sí me lo va a hacer hoy día. ¡Felicitaciones, Isaac! Sigue así. Es mi madre. ¡Chao, Saturno! ¡Hasta la próxima, Isaac!